Restaurante Mariño, especialidades gallegas, pulpo, empanada, lacón asado, lacón cocido, cocido gallego los domingos, churrasco, chuletón vasco y gallego, ribeiro, albariño y cinto glorioso de Santa María. También queimada gallega, restaurante Mariño, más de 30 años encendiendo cada día los fogones para ofrecer calidad y frescura. En la calle San Pedro 3 de Irún tienes carne de primera calidad. ¿Dónde? Pues en carnicería charcutería Pedro Barrutia. Sorprende a tus invitados con carne selecta del país. Además tenemos productos precocinados y cocinados. Recuérdalo, en una buena mesa no puede faltar la mejor carne, la carne de carnicería charcutería Pedro Barrutia. Estamos en Irún, en calle San Pedro 3. En Irún disfruta de buena gastronomía en el restaurante Zura. Tu reunión familiar de negocios, tus bautizos, celébralos en el Zura. Disponemos de comedor reservado para 40-50 personas. En Zura cocinamos con productos frescos de primera calidad, traídos a diario de mercados de la comarca del Vidasoa. Menú diario y menús para grupos, también de fin de semana. Carta de entre 30 y 35 euros en el Zura. Y para tomar algo no te olvides de nuestra terraza exterior peatonal con parque infantil. Tu restaurante se llama Zura. Estamos en Irún. El ambiente en Irún está en el Bar Mari, en calle Fueros, número 7 bajo. Tómate un café en nuestra amplia terraza o prueba nuestros pinchos y platos combinados. Tenemos amplia variedad en bocadillos horneados, 34 bocatas diferentes, todos riquísimos. Y si te va la marcha por las noches, el mejor ambiente está en el Bar Mari, en calle Fueros 7. ¡Au Pairún! Izaga Dental junto al canal de Dumboa, nuevas instalaciones, aparatología de última generación en rayos X y las más innovadoras técnicas dentales. Estética Dental, implantología, prótesis dentales, ortodoncia, todas las especialidades de odontología en la misma clínica. Izaga Dental apoya el deporte en la comarca del Vidasoa y ofrece un 10% de descuento a los socios del Vidasoa y Real Unión. No olvide la importancia de una boca sana. Llámenos y le haremos para su tranquilidad una revisión y presupuesto totalmente gratuitos. Izaga Dental, su clínica de confianza desde hace 20 años. ¡Cantemos unidos, un mundo de Vidasoa! ¡Así lo traemos, un mundo de Vidasoa! ¡Cantemos unidos, un mundo de Vidasoa! ¡Cantemos unidos, un mundo de Vidasoa! ¡Cantemos unidos, un mundo de Vidasoa! Bueno, Arracha al León, buenas tardes. Una nueva edición de Aupa Vidasoa. Hoy tenemos un invitado también nuevo por estos lares. Se trata de Didac Villar. Didac, Arracha al León, que se dice aquí. Tú dilo como en tu tierra. No sé qué quiere decir. Buenas tardes. Ah, buena tarde. Buena tarde. Buena tarde. Didac nos acompaña después de una nueva victoria del Vidasoa. Y no sé cómo lo ves tú, pero de momento esto va pleno de victorias. Bueno, de momento, pues, lo he soñado tampoco, pero lo posible esperado con la plantilla que teníamos. Hay que seguir trabajando. Solo es el principio. La temporada es muy larga. Así que seguir trabajando y seguir sumando victorias. Ahora viene un partido complicado el sábado que viene, que vamos a Córdoba, en Palma, que están haciendo muy buenos resultados. Así que intentar ir partido a partido y entrando en una dinámica positiva, que la gente esté más motivada aún y no perder las ganas de competir y ganar. Muy bien, Didac. Vamos a ver un reportaje sobre la inauguración de la tienda Zebra del Club Deportivo Vidasoa, la tienda de ropa que se ha inaugurado, para que nuestros espectadores vean cómo fue el evento. Perfecto. Bueno, nos encontramos en la nueva tienda que acaba de inaugurar Zebra, en la calle Iglesia número 10, la marca que va a vestir este año, esta temporada, el Club Deportivo Vidasoa Irún. Nos encontramos con el responsable, Christian Crowley. Nervioso, ¿cómo te encuentras? Bueno, nervioso no, ya un poco, o sea, he juntado fuerzas para abrir este local. O sea, yo creo que después de cómo estaba funcionando la marca en internet y así entre amigos, pues yo creo que el siguiente paso era abrir la tienda y ya con la excusa perfecta del patrocinio del Vidasoa, pues ya está, aquí estamos. Un diseño que ha causado sensación, yo creo que va a tener éxito las ventas, también tenéis ya como vemos sudaderas, esperemos que las ventas vayan en viento popa, ¿no? Sí, bueno, esperemos que sí. Yo creo que se ha tenido alguna acogida, el diseño le ha gustado mucho a la afición y ya estaban ansiosos por verlas, por tenerlas y pues ya no podía dilatar más la apertura de la tienda. Y no sé, yo creo que sí, que esperemos que vaya bien. Me imagino que un orgullo para ti y para tu hermano que vistas a un club tan histórico, emblemático de la ciudad como es el Vidasoa. Claro, ojo, eh. Llevo yendo a los partidos yo desde pequeño y de las típicas, el Gorriaga-Vidasoa, pues ahora vas de Cebra, ¿viste Cebra? O sea, para mí es un honor y yo creo que va a funcionar bien. El club está muy contento y, no sé, para adelante. Muy positivo que el club Deportivo Vidasoa cuente con las marcas de aquí de casa, ¿no? Eso es un punto a favor, también. Aparte de eso de la facilidad que tienes a la hora de que falta algo, recorregir un diseño y eso, y apostar por la gente de casa. Eso sí que es un punto a favor. Un género con un precio calidad muy bueno. Esperemos que sea la camiseta del ascenso. Yo creo que sí, yo creo que sí. Por ahora va bien. Por ahora parece un talismán y yo creo que va a seguir así. Bueno, se acercan las fechas de Navidades. Una excusa más para venir a la tienda y comprar género para regalos. Muchísima suerte en todos los sentidos y para que tengas éxito. Claro, pues muchas gracias. Yo creo que sí. A ver, solo falta que le guste a la gente y ya está. Más que vamos unidos, mundo de mil asor, así lo traemos ver al también de mejor. Más que vamos unidos, mundo de mil asor, lleve orgulloso el conjunto de nuestra opinión. Rehabilitaciones Jorge Pinturac. Gremios propios. Mejoramos cualquier presupuesto en mano. Financiación propia a tu medida. Empresa acreditada en el REA. Líder en el sector. Si eres oyente de Radio Donosti, 10% de descuento. Estamos en Zarauz y trabajamos en las tres provincias vascas. Para tu reforma, Jorge Pinturac. Elisechea Arateguía. En Irún y Rentería. Más de 50 años ofreciéndote la mejor calidad para tu mesa. Sorprende a tus comensales con ternera de Soria, Cordero de Segovia y Palencia. O pollo de Caserío. Y para acompañar una buena mesa, que no se te olvide la mejor sidra de Ollartún. Nos encontrarás en el mercado de Uranzu, en Irún y en el centro comercial Niesen de Rentería. Elisechea Arateguía. Sánchez Retamal SL. Instalaciones de agua, gas y climatización. Presupuesto sin compromiso, siempre a su disposición. Financiación en obras interiores. Más de 35 años de experiencia nos avalan. Sánchez Retamal SL, en Irún, en la calle Berio número 2 trasera. Atención Irundarras. Si vais a Donostia, no dejéis de visitar Amalur Velardenda. Herboristería con servicios exclusivos en Ipuzkoa. Visita Altsa y conoce Amalur Velardenda. Servicios de dietista, médico colegiado, médico naturista e iridiólogo. Alimentación ecológica y específicos en fitoterapia. Estamos en Altsa, en Versolar y Chirrita número 4. En el futuro del mundo 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 Buenas Miguel, nos vas a contar un poquito lo que fue el partido, un partido plácido. Nada, no hubo problemas, creo que el partido lo dominaron de principio a fin, la misma línea que llevan, bueno, la verdad es que la línea que llevan es, creo que cada día va animando más público, la gente se va metiendo más y va creyendo más en el Vidasoa. Y bueno, voy a comentar un poquito lo que fue el partido, bueno, simplemente decir que se ganó 28-21, en la primera parte ganabais 13-9 y en la segunda parte metisteis 15-12, lo cual quiere decir que acabó en el 28-21 antes dicho. Bueno, en cuanto a decir los goleadores, Cabero 4 goles, Vázquez 3, Cristian 1, Cronley 1, Belcha 2, Portero 1, Villar 5, hoy esta vez entre los máximos. Adiós suerte, ha coincidido todo. Adiós suerte, Odriozola 2, Muña 5, Bredica 1, Davidogui 2 y Azcue 1. Bueno, decir en cuanto a los goleadores que parece que os repartís, una jornada mete Cronley, otra metes tú, otra mete Muña, más o menos os vais repartiendo entre todos, parece que os ponéis de acuerdo y bueno, entre todos siempre hacéis bastantes goles y además podéis haber hecho muchos más. Yo creo que al final dijiste, bueno, vamos a parar, que nos viene el martes un partido muy importante y vamos a relajarnos un poco. Bueno, en cuanto a exclusiones, decir que hubo una de Vázquez, dos de Belcha y dos de Mourinho. Decir otra vez, ahora sí lo digo, otra vez Dejanovic hizo 12 paradones y subiría en lo poco que jugó, hizo 6, que dejó al público entusiasmado porque 3 fueron seguidas. Vamos, que fueron, como decir, aquí no entra ni una. Sí, un penalti, tiro, rechace y otra vez. Venga, decir que en cuanto a ellos, los goleadores fue Ortega 4, Díaz 5, los máximos vamos a decir, Morales 3 y Tello 5, que son los que se repartieron prácticamente los goles y que hubo una roja que se dio a un jugador del equipo contrario, Castro, roja directa, por escaparsele la mano, creo yo. Yo creo que fue un golpe bastante duro, se le escapó y cuando se dio cuenta ya no tenía remedio, lo había dado. Bien, bueno, en cuanto a eso fue el partido, el partido lo dominasteis de cabo a rabo, pienso que si hubieras apretado más, seguramente la diferencia hubiera sido mayor. Creo que no tuvisteis problemas y pienso yo que, no sé si estoy en lo cierto, que os reservasteis un poquito o por lo menos el entrenador intentó hacer alguna reserva cara a este martes a lo que os viene. ¿Qué opinas tú? Bueno, opino que el partido fue desde el principio, intentamos poner un nivel de ritmo, velocidad, una buena defensa, salir el contraataque, eso permitió, me parece, tener una buena ventaja y luego poco a poco ir administrándola. Sabíamos que desde la defensa, que si conseguíamos tener una pequeña ventaja, desde la defensa la portería podía parar y eso nos facilitaría un poco el partido. Bueno, el partido fue encarrelado, luego también yo creo que el partido tuvimos bastantes pérdidas de balón. Que no fue, que no fue el, otros partidos no tuvimos tantas, fue el que más. El punto ese de quizá poder abrir una brecha más grande, pero íbamos controlando el partido, como tú antes has dicho, en esta plantilla metemos goles mucha gente, eso es importante porque en todos momentos puede aparecer uno, un jugador, un extremo, lateral, central, desde el pivote y eso es lo importante. Y otra cosa que a mí me maravilla y que me gusta muchísimo del balomano es el contraataque. Cuando hacéis el contraataque, cuando os da por hacer el contraataque, que ahora este año lo estamos viendo, el año pasado no lo veíamos, pero este año la vistosidad que tiene y la rapidez con que lo hacéis, creo que vale la pena. Creo que es una de las cualidades que este año os está marcando y que desde luego tenéis que seguir haciendo porque eso hace el balomano bonito. ¿Rápido? ¿Rápido o bonito? Bonito, rápido y fácil, como decimos los jugadores. Lo importante del contraataque es defender. Si tú consigues defender y que el portero pare, tú puedes correr. Sin la defensa y sin la portería, el contraataque no existe. Y luego nada más hace falta ver los extremos que tienes, veloces, rápidos, después jugadores, tenemos las características para correr al contraataque. Hay gente fuerte, rápida, hay de todo. Desde los extremos, el pivote también, como el otro día vimos Mark, el que corría al contraataque e incluso teníamos la opción de poderle filtrar el balón. Tanto como Azke como yo, son gente veloz, que nos gusta correr con el balón. Así que hay que aprovechar eso. Y eso además al equipo contrario le marca, porque tiene miedo y ya sale con otro handicap más que tiene en contra, que es que estos me van a hacer el contraataque en cualquier momento y en cualquier momento me la arman. Ha habido, hubo un detalle, el equipo contrario marcó poquísimos goles. Si no llegase por el arreón final, que yo creo que os dejasteis llevar, hubiera sido casi casi escandaloso, porque estuvieron en 15 goles hasta prácticamente 5 minutos, a falta de 5 minutos. Se quedaban en 15 goles, se quedaban en 14 y 15 goles. ¿Tú crees que el equipo defendió mejor que otras veces o también fue un poquito que ellos...? Bueno, intentamos los errores que tuvimos en el partido del Cisne, que eran unos errores ahí, intentamos durante la semana trabajarlos, que no se repitieran. Yo creo que también estuvimos un poco más atentos al entrenar los pequeños movimientos que hacían ellos, el pivote que teníamos problemas cuando corría por detrás, quién salía, quién no salía. O sea, intentamos arreglar eso, eso nos hizo que prestábamos más atención, estar con una actitud mucho mejor y por eso fue que quizá defendimos mejor. Pero bueno, nosotros tenemos, yo creo, una muy buena defensa y que vamos a defenderlo durante todo el año. Y luego al final vosotros ya tenéis el partido ganado y bueno, cuando veis el partido ganado, entonces bueno, ya baja la guardia y dice que los metan 4 goles de más. Yo creo que tampoco es una cuestión de hacer sangre también, ¿no? Es que... No, no, no es hacer... Te quiero decir, pues, con el porcentaje de acierto que tenían ellos, ¿a poco que vosotros hubierais hecho los 30-35 goles, les dobláis? No es fatal... No era una cuestión, te quiero decir, era una cuestión tampoco de dejar un equipo en 15 o en 17, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que ir a hacer nuestros partidos y seguir jugando desde como hemos jugado al principio como al final. Si nosotros no jugamos como al principio, quizás sí que sería faltarle un poco, yo creo, de la misma manera. Si yo cuando salgo a la pista siempre intento de defender lo mejor posible y atacar lo mejor posible, hacer gol... Y de hecho, en la primera parte ganabais 13-9, quizás, bueno, igual algún gol menos vosotros teníais de lo que teníais que haber tenido, pero teníais 9 en contra. Te quiero decir que defendisteis. Defendimos, defendimos muy bien y cuando perdisteis fue algún balón que otro que no teníais que haber perdido, y eso posicionó que luego en el tanteador no teníais tantos goles. Pero bueno, en defensa yo pienso que 9 goles en contra no es ninguna. Vamos a ir a las entrevistas postpartido que hizo Fernando. Se encuentra con nosotros Manuel Díaz, jugador del Meridiano Antequera. Manuel, derrota ante un Vidasoa que pone un fuerte ritmo en todos sus partidos y hoy una vez más la vuelta a demostrar. Sí, bueno, es un equipo difícil de seguir el ritmo. Es un equipo que está hecho también para ascender a la máxima categoría, que es el Sobal. Y bueno, hemos intentado desde el principio ser el ritmo, pero se nos han ido y no hemos podido hacer mucho más. Un comienzo fulgurante del Vidasoa, sobre todo en defensa, ya en el minuto 4-4-0 en el marcador. Luego ha mantenido esa ventaja hasta el descanso. No ha bajado la intensidad defensiva. A vosotros os costaba sumar en ataque. El Vidasoa una apisonadora. Sí, bueno, la defensa de Vidasoa es espectacular. Tiene gente muy, muy, muy grande. Y es muy, muy difícil también atacar sobre ella. Y nada, a seguir, a seguir luchando y a ver qué podemos hacer en el siguiente partido. Un objetivo del Antequera para esta temporada, estar ahí en la zona media de la tabla, no pasar apuros para la permanencia y poder asomarlos a esos puestos altos, ¿no? Exactamente, lo principal de la permanencia. Una vez que se llega a la permanencia, pues de ahí para arriba. Una pista de Artalecu histórica, una gozada jugar aquí, ¿no? Sí, a todo el mundo le gusta jugar aquí, se respiraba a los manos y es muy bonito jugar aquí. Muchísimas gracias y mucha suerte para el resto de temporada. Muchas gracias a vosotros. Nos encuentra con nosotros el preparador del Meridado Antequera, Kino Soler. Como jugador, nada que decir, lo fue todo. Ahora técnico del Antequera, Kino, un Vidasoa espectacular. Sí, felicidades. Lleva una racha impresionante. Siete partidos, sabíamos de la dificultad. Tienen un gran equipo y lo están demostrando. La verdad es que venir a jugar aquí siempre entraña mucha dificultad y este año, pues, por la racha que llevan, un poquito más. Impone un fuerte ritmo, tanto en defensa como en ataque, el conjunto de Irún. Muy difícil para muchos equipos seguir ese ritmo durante el partido. Sí, ellos tienen, la verdad, además, muchos jugadores, van rotando. Nosotros venimos de un viaje bastante largo también, directamente a jugar. Son cosas que... No habéis hecho noche aquí, ¿eh? No, no, no. Hemos llegado esta mañana a las 12, jugamos y ahora nos volvemos otra vez en autobús para allá. Entonces, son muchos hándicats. No hemos estado hoy. La pena es que el equipo es otro, pero realmente tiene muchos condicionantes. Bueno, levantarse y a seguir para adelante. Estáis ahí en mitad de la tabla, como le he comentado a tu jugador, Díaz. No queréis pasar apuros para la permanencia y poder asomaros ahí a los puestos altos a ver si podéis, ¿no? Bueno, nosotros vamos a esperar esta semana que viene, el próximo partido. No queremos pasar apuros, pero yo creo que eso no lo quiere nadie. Sí. Entonces, bueno, nosotros acaba este partido, pensamos en el siguiente. Seguro muy difícil, porque para nosotros no va a haber partido fácil. Y a partir de aquí, pues, intentar sumar todo lo que podamos, porque se está viendo que es una liga muy difícil, muy igualada. Y ya te digo, intentar remar ahora para poder, si podemos, coger un remanente de puntos. ¿Cómo prepara un técnico, en este caso visitante, de rival del Vidasoa, ante la variedad ofensiva de muchos de sus hombres, de los jugadores, hay un dato espectacular, seis jornadas, ningún jugador del Vidasoa aparece entre los diez máximos jugadores de la categoría, lo cual da la variedad de lanzamiento, de opciones en ataque del Vidasoa? Sí, eso demuestra que es un equipo y que no son dependientes de ningún jugador. Eso, a lo largo de la temporada, seguramente se revelará como una cosa realmente importante. Y bueno, como tú bien dices, sale uno, lo cambian, a los quince minutos sale otro, de mejor nivel o incluso que está más acertado. Hoy los porteros han estado espectaculares los dos. Llevan toda la temporada, sí. Bueno, ya los he visto en vídeo, permíteme que te diga que hoy han estado incluso un poco mejor. Bueno, van a más, van a más. Bueno, sí, entonces bueno, pues ante esas cosas, pues ya te digo, felicitarlos. Ojalá consigan su objetivo y nosotros pues seguir luchando por el nuestro, que nos va a costar mucho trabajo. Ojalá recupere el Vidasoa, una categoría que nunca debí de perder. Lo viviste como jugador, ahora como técnico. ¿Qué significa jugar aquí en Artalecu? Bueno, se lo he dicho a ellos, muchos son jóvenes y algunos es la primera vez que vienen aquí. Intento transmitirles las cosas que yo he vivido aquí durante tantos años. Y la verdad, para mí es un placer venir aquí a jugar, sabiendo la dificultad que tiene, pero creo que es una ciudad y es un pabellón que se respira balonmano 100%. Y que el balonmano español necesita que este tipo de ciudades históricas vayan para arriba y crezcan y crezcan. Y ojalá algún día, y que nosotros lo veamos, el Vidasoa vuelva a ser el Vidasoa de hace unos pocos de años. Ojalá tus palabras se cumplan, el placer es nuestro. Muchísimas gracias y mucha suerte para el resto de la temporada. Muchas gracias a vosotros. Bueno, se encuentran con nosotros Asier Zubiría. No sé si tienes un pique con Pella, pero es impresionante el nivel de la portería esta temporada. No, no, pique para nada. Y cada uno intentamos hacer el mejor trabajo posible para el equipo. Y sí, la verdad es que estamos contentos. Pella lo está haciendo muy bien también. Yo cuando he tenido que salir intento aportar también cositas y no me está saliendo mal. Y sí, contentos de que la portería aporte y que le sirva para el equipo. Trece paradas de Pella en los minutos que has estado en pista. Seis paradas tuyas, tres de ellas desde los siete metros, tres de tres pleno. Así es más fácil parar de la defensa. Sí, es más fácil. Y cuando la defensa defiende es más fácil parar también. Es todo. La pescadilla que se come, se muerde la cola. Bueno, es un trabajo de equipo. La verdad que esta semana hemos venido hablando un poco de la defensa. El otro día no estuvimos tan finos. Pella hizo un partidazo y lo pudimos sacar. Y hoy se ha visto el trabajo de la semana. Cómo hemos empezado el partido. Yo creo que la primera parte hemos defendido muy, muy bien. Y ha sido la base del partido. Luego en la segunda parte, pues bueno, ha habido minutos, un poco de relajación. Es normal también. Es difícil estar al 100% cuando ya vas ganando de muchos goles. La gente desconecta un poco. Ya estamos pensando un poco también en los partidos que vienen. Guardas un poco la ropa. Pero no, en verdad la actitud del equipo ha sido muy buena. En defensa, sobre todo, que es lo que buscábamos esta semana. Esas buenas sensaciones. Y hoy hemos demostrado que este equipo puede defender muy bien. Semana complicada, cargada de partidos. Tres partidos nada más y nada menos. Con un desplazamiento largo de por medio. Como dices ya, mirando con el reojo de los últimos minutos hacia ese partido del martes en Copa. Un partido para disfrutar. Sin duda, sin duda. Yo creo que partido bonito. Además jugamos en casa. Yo creo que la gente tiene hambre de partidos de Asoval. Teucro creo que es muy buen equipo. Lo está haciendo muy bien. Tiene más o menos el mismo equipo. Con dos, tres, cuatro fichajes muy interesantes. Y va a ser muy complicado. Pero para nosotros, la verdad es que la Copa es un regalo. Es un regalo. Si podemos sacar algo positivo, quiero decir, si pasamos la eliminatoria, si vemos la oportunidad, sin duda vamos a ir a por ella. Pero bueno, es verdad que el objetivo nuestro, de verdad, es la Liga. Porque al final es la que te da y te quita. La Liga es la que te dice dónde vas a estar el año que viene. Es la que nos va a dar de comer. Y la Copa yo creo que es un regalo. No molesta para nada. Porque yo creo que el equipo está muy preparado para jugar. Creo que este partido de hoy lo hemos terminado muy enteros. Para el martes estaremos perfectos para jugar. Y luego hay tiempo también para pensar hasta el sábado. Todavía hay un viaje por medio, pero hay tiempo de eso. Además, con la inercia positiva que lleva este equipo, yo creo que está preparado para enfrentarnos a lo que sea. Siempre es un placer tenerte en estos micrófonos. Muchísimas gracias. Y seguir teniendo suerte el resto de temporada. Ahora sí, es verdad. Es que recasco. Se encuentra con nosotros Cauli Diozola. No bajáis el ritmo. Cauli, 7 de 7 en Liga. Más la victoria que opera en Zaraoz. Impresionante. Sí, sí. Hoy también otra victoria. Hemos trabajado muy bien. Se ha visto que ya a mitad de la segunda parte sí hemos cogido renta de 10 goles. Luego hemos aguantado. Bueno, nos han metido al final 3 goles. Hemos ganado de 7, pero va bien. La verdad que muy a gusto. Muchos minutos repartidos. Jugadores que igual jugaban menos minutos que el técnico ha efectuado más en cancha. También mirando ya el segundo tiempo con la ventaja que tenéis de reojo del partido del martes. Lo que está claro es que la base es la defensa. Encima ha ayudado por una gran portería. Sí, hoy también se ha visto que los porteros, da igual quién juegue que Pella o Zubi, que los dos paran un montón. Y la defensa también hoy está mucho más fina que la semana pasada. Nos han metido 21 goles. Hemos corrido también. Todo ha salido bien. Y sí, la verdad que muy a gusto. Ahora centraos en el partido de Copa. A trabajar el lunes y el martes a darlo todo otra vez. ¿Cuál es el techo de este equipo, Kauly? No sé. Yo creo que hay que ir partido a partido. Intentar ganar todos los partidos. Y ya está. Ahora como objetivo tenemos pues intentar ganar al Teucro. Y luego pues seguir partido a partido y intentar ganar todos los partidos. Cada vez estás más convencido que acertaste en fichar por el Vidasoa. Sí, sí, estoy jugando muy a gusto. Ahora la rodilla tengo un poco de molestias, pero bueno, sí, muy a gusto. Muchísimas gracias y mucha suerte para los próximos partidos. A ti, muchas gracias. Te encuentras con nosotros el Quillo, portero. Tras tu presencia en el pasado programa de OPA Vidasoa, causaste gran sensación en mis compañeros. Se han cumplido tus vaticinios, victoria, cómoda, impresionante el Vidasoa. Yo creo que, la verdad que sí, es una victoria impresionante, pero lo hemos resuelto en los primeros diez minutos en defensa. Le ha costado colar un gol la vida. Y hemos colado goles fáciles en contraataque y parece que no, pero eso ya te da un colchón para todo el partido. En los últimos minutos quizás hemos estado un poco ya más relajados y no han metido más goles. Pero creo que en defensa hemos estado increíbles, de nuevo los porteros han parado una auténtica barbaridad. Y pues, dos puntitos más, 7 de 7 y a por Palma del Río. Bueno, te ocurrió antes, te ocurrió antes. Se nota que habéis trabajado el tema de la defensa. Mucha diferencia con el último partido dispuesto hace siete días aquí con Cisnes. Está clarísimo, lo comento con mi compañero Mario Hernández de la retransmisión, que las grandes victorias se consiguen desde la gran defensa. Totalmente. Es muy difícil cuando llevamos una racha como la que llevamos nosotros, salía todos los partidos con la concentración quizás que hemos salido hoy con la energía. Hay días que sale instintivamente, no sé por qué, pero sale quizás más relajado. Y a lo mejor el día de Cisnes no estuvimos, no estuvimos mal, pero no estuvimos todo lo bien que deberíamos haber estado. Aunque así no se hizo mala defensa. Pero claro, acostumbrado al nivel que hemos dado hoy. Pero bueno, sí, la verdad que esta semana la hemos trabajado bien y estoy contigo. Las grandes victorias se sacan atrás y hoy hemos hecho una defensa espectacular. Una semana muy buena para ti. Has sido convocado para la Selección Nacional Universitaria para disputar un torneo en Polonia. Miel Sobrejuelas. La verdad que es una alegría que cuenten contigo para cosas así. Si ya estoy motivado para currar aquí en el Vidasoa, que estamos primero, que hay un objetivo bonito como el de subir con un equipo como el que tengo, que no te puedes relajar porque no juegas. Si no te relajas, no juegas. Y ahora encima te convocan para ir a algo tan bonito. Y con un compañero como Adrián, estoy ahora mismo, estoy en la nube. Es una alegría muy grande. Y pues nada, seguís trabajando y a disfrutar de la experiencia. Próximo partido, martes en Artalecu, ocho y cuarto, Copa del Rey ante el Teucro. Un partido, como han comentado tus compañeros, para disfrutar. Sí, bueno, la verdad que es lo que yo dije en el programa con los compañeros de UPA Vidasoa, que la Copa a nosotros no nos debe quitar el sueño. Tenemos que disfrutar, salir a jugar. Hombre, Teucro está haciendo una gran campaña, ahora mismo la Sobal. Están haciendo partidos muy buenos, sacando muchos puntos. Pero yo creo que aquí en Artalecu, con un pabellón con mucha gente animándonos, yo creo que se lo pueden meter más en el Teucro, haciéndole bien las cosas, evidentemente. Va a ser muy complicado porque, ya te digo, en la Sobal están rindiendo increíble. Y no va a ser fácil. Pero tenemos que salir a disfrutar, a intentar llevarnos el partido. Y si no lo llevamos, pues un premio más. Y que venga otro equipo de la Sobal, que además vendrán del ocho primero. Y pues disfrute a Artalecu de dar buen balonmano. Última pregunta, aunque queda un poco lejos, un partido especial para ti de Palma del Río. Sí, totalmente. La verdad que tengo muy gratos recuerdos del año pasado. Estoy agradecido a la gente de Palma del Río, que me dio el año pasado una gran oportunidad. Confiaré mucho en mí. Y tengo muchos y muy grandes amigos allí. Un partido muy especial. Van ahí mi familia a verme, van ahí mis amigos a verme. Y sí, toda la verdad que, además, va a ser un partido muy duro. Porque están haciendo un temporadón increíble. Y para mí, que también lo comenté, es un partido que para nosotros va a ser importante, ¿no? Es el partido antes del parón. Es una cancha muy, muy difícil de esta categoría. De las más complicadas, igual que cuando salimos a Bordils, por ejemplo. Para mí es una cancha de las que van a ser jueces también de la liga, para mí. Y si te descuidas, se te meten en playoff. Y si te descuidas, se te meten arriba, ¿eh? Y bueno, sí, como tú dices, un partido muy especial. Y iré a disfrutar y, sobre todo, a ganar. Muchísimas gracias, Julián. Y muchísima suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Y pica jaizubia, en Irún. Aprende a montar a caballo. Ofrecemos clases de equitación para escolares. Apúntate y conoce un deporte en el que tendrás contacto con la naturaleza. Actividades de iniciación a la equitación en Ípica jaizubia. Y si sabes montar a caballo, participa en nuestros paseos los sábados y los días 21 y 22 de noviembre. No te pierdas el campeonato de saltos de obstáculos en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos en Irún. Ípica jaizubia. Movico Sucaldeac, fabricante de muebles de cocina, baños y mobiliario moderno. Estamos al servicio de la comarca del Vidasoa. Nuestro equipo de profesionales le ayudará a crear el proyecto de su cocina, cuidando hasta el más mínimo detalle de todo el proceso. Desde la medición al montaje. De la fábrica a su casa. Damos vida a tu cocina. Estamos en Irún, en la avenida Lechumborro 55. Restaurante Novoa en el polígono Soro, Xarta de Irún. Completos desayunos con zumo de naranja natural, tostadas, bollería, amplio surtido de pinchos, platos combinados, hamburguesas. Sándwiches, cazuelitas, callos, orejas, albóndigas. Menudo el día casero por 9,80 euros. Y viernes a la tarde impresionante pincho pote por 2 euros. El mejor ambiente está en Restaurante Novoa. Gorama, Guadalupe, Coa. Sevicar Automoción, tu taller multimarca con atención directa y profesional. Disponemos de amplias instalaciones sin problemas de aparcamiento. En Sevicar Coche de Sustitución. Nuestro taller está adaptado para furgonetas y todo terreno. Tenemos zona hazlo tú mismo y neumáticos para todos. Además con sala de espera y zona wifi. En fin, tu coche tiene problemas electrónicos. Somos tu solución. Sevicar. Ven y visita nuestra web. Sevicar.com en Avenida Lechunborro 27 de Irún. Bueno, ya estamos de nuevo aquí. Después de esas entrevistas post-partido de Fernando en Artalecu. Comentar a Didac un poquito como si es lo que tú esperabas. Me imagino que cuando te hicieron la oferta de venir a Irún, pues tú lo estudiaste, tú estabas jugando en Assoval, estabas jugando en Benidor, equipo Revelación. ¿Cómo tomas la decisión de venir a Irún? Bueno, desde el verano, pues en Benidor, tanto como Benidor como yo, pues decidimos de no seguir, terminar el contrato. Y bueno, se planteó la opción de Vidasoa. También hubo otras ofertas. Pero bueno, Vidasoa fue el primero en interesarse en condiciones, muy buenas condiciones. Y bueno, me medité durante una semana el venir aquí. Pues lógicamente tenía muchas cosas buenas. Yo, como he dicho siempre, el balonmano, lo más bonito que he vivido yo en el balonmano ha sido una fase de ascenso. Y qué mejor que vivirlo con el Vidasoa, poderlo vivir con el Vidasoa, que vuelva otra vez a Assoval y con mucha ilusión. Pues yo quería volver a repetir esas ansias de volver a subir y sobre todo en un club histórico como puede ser el Vidasoa. Tú jugaste hace dos o tres años, bueno, hace tres años jugaste que no se pudo jugar en Irún porque era lo de la final de fútbol sala, ¿no? Sí, sí. ¿Jugaste con el Teucro? Sí, con el Teucro. Es que he leído, os ganó el Vidasoa, ¿no? Sí, os ganó la semifinal, ¿no? Sí, os ganó la semifinal. Tú ya entonces viste un poquito lo que era, o ya conocías antes por referencia. Bueno, Irún, el Vidasoa lo conoces. Vine también, bueno, jugué con el Pozo Blanco, antes había estado con el Pozo Blanco, pero bueno, eran esos años un poco de transición que tuvo el Vidasoa, que no sabía tampoco hacia dónde. Sí, en el momento difícil. Pero bueno, yo creo que el año que yo estuve con el Teucro y el Vidasoa eso empezó un poco a renacer un poco y lógicamente pues fue una lástima jugar en Onda Rivia. En nuestro caso, nosotros queríamos jugar en Artalecu, queríamos, pues como jugador quieres ver el Artalecu lleno y la afición, como en ese caso, en contra, pues disfrutar de todo ese pabellón lleno como pudieron disfrutar en la final. Pero bueno, en Onda Rivia también fue muy bonito, me acuerdo un pabellón pequeño, mucho calor, ya se ha acercado el verano, fue de fútbol. Ganó el Vidasoa, pero luego sufrimos. Ganó el Puente Genil en la final. Sí, luego en la final. Y subió el Puente Genil. Quiero decir que también pasamos ese año. Ahí yo creo que empezó un poco ya todo. Ese año quizá pues la papeleta, pues yo creo que era un poco que el Vidasoa tenía que subir, la fase se hacía en casa, hiciste una segunda vuelta impresionante, jugando muy bien. Pero bueno, las fases es lo que tiene. El deporte es así. Las fases son una lotería. Es una lotería total. Total que decides venir a Irún y un poquito, bueno, ya han pasado unos cuantos meses. Sí, dos meses. Un par de meses ya que estás afincado en Irún, con tu vida de entrenamiento y tal. Y te quería preguntar a ver si es un poco lo que esperabas o... Sí, sí, sí. Más o menos la vida de mí. La vida de jugador de balonmano, pues más o menos es bastante rutinaria. Siempre tienes lo mismo. Este año pues he empezado a estudiar, a cursar unos estudios, un poco para formarme un poco más. Pues no deja de ir al gimnasio, por las tardes entreno, después el día que tenemos doble de entrenamiento, después los viajes, es un poco pues la semana tienes las mismas rutinas. Normalmente siempre haces los vídeos, tienes media hora de vídeo, luego entrenas, así que ya te vas poco a poco. Cuando se termina la pretemporada ya, pues ya empiezas ya lo que va a tocar durante todo el año. Bueno, y yo como siempre soy la pregunta aburrida, cuenta tu currículum, tu historia un poco de cómo empezaste, si has jugado, has sido seleccionado, qué equipos has jugado, si empezaste a jugar en la misma posición que estás jugando ahora, o te han cambiado de posición, etcétera. Bueno, yo empecé en un pueblo de Girona que se llama Fornes de la Selva, bueno yo, la afición de jugar a balón mano fue por parte de mi padre, que fue jugador, entrenador, y bueno ahí me nació un poco ya desde pequeño, viví lo que era el balón mano, aparte que estaba no a nivel, digamos, alto, alto, pero sí que estaba en Nacional, jugaba en una Liga Nacional, y ahí ya empecé un poco de lo que decimos mamar del balón mano, y empecé a jugar, pues se me daba bien, yo siempre pues de pequeño, el típico pequeñito, rapidito y todo, y ya desde el principio cuando empecé infantiles, pues de central, y toda la vida he jugado central, luego pues he estado, estuve cuando ya salí de senior, pues en Bañolas, en equipo de Liga Catalana, se llama ahí, para hacer una fase de ascenso a Nacional, no conseguimos subir, y ya, después estuve dos años en Serriater, ahí jugué dos años en Nacional, y ya después quise querer vivir del balón mano, salir fuera, estuve en Castellón, en Onda, en equipo de Premio Nacional, estuvimos a punto de subir también a la B, pero no hubo suerte, y luego ya fue el currículum de Almoradí, Pozo Blanco, Teucro, y después Benidorm, con la fase de ascenso para subir, subimos, y el año pasado, pues mi debut en Asoval, que la verdad que estuvo muy bien, y ya este año, pues en Irún, y esperemos que esté aún mejor, y conseguirlo. Y tienes, perdón, Miguel, tienes contrato, ¿cuánto? Un año, un año. Has firmado por un año, y se verá. Sí, se verá, siempre es muy complicado. Y el venidor, ¿cuál fue el problema que tuviste? Pues bueno, ellos pensaban en una manera de encarar el año, que otros jugadores quizás podían aportar otra cosa, querían tener una plantilla más completa, digamos, yo también estaba alternando dos puestos, fue un poco, pues, decir, yo también lo que quería era contar con minutos, yo era un jugador muy ambicioso, quería también jugar, el entrenador veía que quizás no me podía dar los minutos que yo quería, pues decidimos entre los dos, con una muy buena relación con el presidente, me sigo llevando muy bien con el presidente que es de aquí, de Navarra. Por si tienes que volver un día. Nunca se sabe, porque el mundo del balonmano da muchas ventas. Sí, sí, sí. No, yo lo que pienso es que un jugador comodidad con la calidad que tiene. No, no tiene calidad, sí. Ojalá siguieras en Irún, porque nos encanta tu forma de jugar a balonmano. Me alegro mucho. Es diferente a... A ver, aquí estábamos acostumbrados, el año pasado le dejamos un poquito solo a Azcue, le dejamos un poquito solo a Azcue. Entonces se pegaban unas palizas del chaval impresionantes, ¿no? Y tú has venido un poco a hacer mitad y mitad con él y los dos andáis, pum, pum, pum. O sea, que se nota mucho eso, el descanso, ¿no? Sí, claro, hombre, lógicamente 60 minutos en la posición de central son 60 minutos jugando y pensando que... Sí, sí. Que no está la idea fácil. Encima este año pues Fernando nos hace defender, así que no hay el cambio ataque y defensa que puedes descansar, pensar un poco qué hacer el próximo ataque, sino... Y eso es importante, sobre todo en una liga tan larga como la que tenemos y como la que va a ser, es importante tener dos jugadores por puesto y que encima tengan muy buen... que tengan un buen nivel. Así que los partidos, habrá partidos que uno esté mejor, otro esté peor... Eso pasa siempre. Y a eso es lo que nos tenemos que enfrentar. Y técnica, tácticamente, ¿cómo ves a tus compañeros? En principio, vamos, ya sé que ya me has comentado además que estás muy a gusto con el equipo, que es un equipo, pero ¿cómo los ves tú? Lo bueno es que tenemos infinitas variantes de jugar. Yo creo que todos justo estamos al principio, podemos evolucionar mucho mejor, podemos ir a incluso, pues, a hacer cambios. Pues el otro día, por ejemplo, vimos a Julián de Central, vos rato, pues, la verdad que tenemos una primera línea muy variada. Tenemos lanzamiento exterior, Iago puede lanzar también de fuera, puede penetrar. Nema también es de penetrar, puede lanzar. Cristian también, Cristian lanzamiento. Cristian te aporta, dices, bueno, este equipo hoy te va a defender atrás y después los más pintadores, más complicado, difícil, pasar el balón al pivote. Pues en ese partido tienen que aparecer lanzadores como Cristian, como Iago que también pueden lanzar. O sea, que tú mismo te das cuenta o vosotros mismos te das cuenta que tenéis muchos recursos y que de aquí al final, vamos, esos recursos tienen que potenciarse de una manera muchísimo más de lo que estáis demostrando. Y el equipo, como equipo y como la liga es en sí, evoluciona, igual que la liga va evolucionando, el equipo también y vamos viendo cosas nuevas. Nos vamos conociendo más, aún yo creo que es temprano, nos tenemos que conocer aún más los pequeños momentos del partido. Y tú por aquí, yo por aquí, cuando yo esto, pues eso también aún hace falta y poco a poco iremos viendo, yo creo que aún mejor. El otro día oí un comentario yo de que el entrenador lo estaba haciendo valiente, o sea, que estaba confiando en, o sea, que estaba dando minutos por igual a casi todo el mundo. Sí, eso, que todos nos damos cuenta, ¿no? Que todo el mundo se sienta, que se sienta parte del equipo y del juego es importantísimo, porque cuando hay gente que se desconecta, digamos, por no jugar del equipo, pues es cuando puede empezar a decir, hostia, es que no juego. Después, cuando juega, entra con ansias de hacerlo bien y le sale mal, ¿no? Lo importante, como estamos viendo, es que todo el mundo está participando en el equipo y está aportando, así que hay que seguir adelante con esa filosofía. Y me figuro que el ambiente será magnífico, ganando siempre no hay problemas. Siempre el ambiente siempre es bueno. Sí, ya de por sí, bueno, me figuro que, por lo que han comentado otros compañeros vuestros, que os lleváis muy bien y tal, ahora que ganáis, eso tiene que ser, vamos, ese... Es un vestuario sano, divertido, luego los entrenos también hay que estar entrenando, pero a la vez hay esos piques, esas bromas. ¿Quién es el mal cachondo? Pues Julián, Julián, pues... Todos coinciden, todos coinciden. Julián es muy salado, muy salado. ¿Con quién te llevas especialmente bien? Un poco con todos, pero algunos con los que hagas más miras, ¿no? Bueno, pues con todos, pues con Iago, por ejemplo, me llevo muy bien, que Iago también ha tenido recorrido, digamos, a Sobal, en Sagunto, pues ahí con gente muy conocida, es mi compañero, digamos, con los pases y todo, pues con Azco también me llevo bien, con Crow, digamos, es que es complicado decirte uno, tampoco no he tenido uno, sino con todos, me llevo muy bien. Los extranjeros son chavales también. Sí, son buenos chavales. Ya se van soltando también, ¿no? Sí, sí, lo bueno es que, por ejemplo, el... el pivote, ¿cómo se llama? ¿Pobrillo? David Ovi. No, David Ovi. Ah, David Ovi. Pues cada vez está más suelto con la lengua y participa mucho más y ya puedes mantener una conversación, aparte que también es muy de la broma y tenemos bromas de fútbol y hablamos un poco de baloncesto, ahí, él desde su país y cosas en común que vamos teniendo que antes no podíamos tener, pues ahora empezamos. Y eso también ayuda mucho. Y luego lo de los porteros, últimamente los porteros están que se salen, que prácticamente podéis dejar, paran todo. Bueno, pero también en los entrenos también, pues nos lo están poniendo difícil y nosotros a ellos, es como una evolución continua entre... y luego eso se... en el partido queda plasmado, que nosotros tenemos acierto, yo creo, de lanzamiento, fallamos poco, creo, y la portería para. Eso es gracias a los entrenos que nos lo tomamos en serio y dice que lo estamos haciendo bien. Vamos a comentar, Miguel, un poco lo que viene. Ah, bueno, sí. Lo que viene. Mañana martes, partido de Copa contra el Teucro, un ex-equipo tuyo. Bueno, fuera de cámaras ya hemos comentado un poquito, pero ¿cómo lo ves? Primero, ex-equipo tuyo, no sé. Pues mira, con ganas, porque tengo ahí ex-compañeros, que aún mantengo ahí, que están jugando, ganas de verlos, porque además hacía tiempo que no los veía. Y luego, pues es un partido de Copa del Rey. La Copa del Rey, pues ilusiona a todo el mundo, lógicamente, por lo que es, por la Copa del Rey, por ese nuevo formato que se creó. Pero también tenemos que tener en vista, pues, el partido de Liga, que es nosotros donde jugamos. Yo creo que hay que salir a competir, a competir y a ver el partido donde te lleva, hasta donde te deja el equipo y hasta donde puedes llegar tú. Y yo creo que si podemos llegar a estar metidos dentro del partido, ellos van a tener más presión que nosotros. ¿Tú crees que ellos vendrán con todo? No lo sé. La verdad que no, no lo sé. Yo creo que ellos, equipo de Asoval, recién ascendidos, los puntos que tienen que ir sumando son muy importantes. Y no sé si la Copa del Rey, ellos aprovechan porque tienen algún tocado para descansar, pero en verdad lo importante para ellos es la permanencia. Y como antes lo tengan solucionado, mucho mejor. Y luego, claro, el sábado viene una jornada épica. Por un lado, Valladolid-Zamora, que se juegan mucho, y por otro lado, Palma del Río-Vidasoa. Los cuatro primeros jugáis. Los cuatro primeros jugáis. Y bueno, el Valladolid-Zamora se juega a las ocho y media, y vosotros jugáis a las seis de la tarde, si no me confundo, a las seis juegan. Palma del Río. Y sin embargo, ahí están importantísimos los puntos. No, jornada importante y jornada donde la clasificación se pueda separar, por a ver por qué lado se puede separar. Esperemos que nosotros vayamos para arriba y conseguir que Palma no sume ningún punto. Y bueno, y Valladolid-Zamora... Que Valladolid le ganase al Zamora y así por lo menos... O un empate. O un empate, sí. O un empate, sí, mejor. Y así, distancia. Yo también pienso una cosa. Yo creo que es una prueba de fuego para el Vidasoa, porque habéis tenido salidas complicadillas, La Roca, Bordils y tal, pero no han sido salidas contra, digamos, rivales de primerísimo nivel. Este ya va a ser una primera piedra de toque, ¿no? Sí, yo creo que... Contra un equipo que va a estar peleando el playoff arriba. Tanto el partido como el de Bordils, que jugamos ahí. Fijón aquí lo solventamos bien. No hemos tenido partidos de saber... Quizás lo único del de Bordils es el de llegar a los minutos finales y cómo gestionar esos minutos finales, que también son muy importantes. Que suele estar en la calle. Por suerte estamos, pues, los partidos que estamos jugando en casa. El Día de Roca, bueno, también fue un partido muy sufrido. Pero bueno, íbamos... Tuvimos una brecha grande y ellos se iban acercando. A ellos pillo también en el día, ¿no? Sí, viajamos en el día. Viajamos en el día. Bueno, yo tampoco buscar excusas de viajar al día. Ya, oye, los jugadores de Balomano hemos jugado, vamos, de todas maneras, en todas condiciones. Yo, pues, he estado... Y, oye, cuando te toca jugar, te toca jugar. Lógicamente, cuando llegan esos minutos complicados, a veces la diferencia es de viajar al día o de poder descansar en un hotel. Eso también es verdad. Pero cuando estás en la pista, tú vas a ganar y dejas todo lo que tienes dentro. Bueno, vienen esos dos partidos que van a ser, bueno, pues, sobre todo el sábado, una piedra de toque importante. Y, dependiendo un poquito de ese partido de Palma del Río, pues, bueno, la afición, nos tenemos que mentalizar también de una cosa, ¿no? Que algún día hay que perder también. O sea, todos tenemos que estar un poco preparados. Cuanto más lejos sea, mejor. Indudablemente, Miguel. Indudablemente. Que nunca se pierda, mejor. También. Oye, una línea como el Teucro, que hizo una primera vuelta impecable, eso es prácticamente media liga. Sí. Bueno, este año se ha complicado. Lo que hizo el año pasado el Teucro será complicado de repetir, porque... Yo creo que este año hay más rivales. Sí, hay más rivales y rivales, pues, de más o menos del mismo nivel y que quieren subir igual y tienen la misma presión, como Zamora, que tiene Valladolid otra vez. Nosotros, pues, Palma quizás es el que un poco está ahí más en stand-by de... Oye, si estamos ahí arriba, pues, bienvenido sea. La presión esa quizás que tenemos esos tres, pues, hace que ellos pocos partidos pierdan y nosotros intentar que tampoco. Lo que hemos comentado antes, ahí está el Barcelona, que puede quitar o poner, porque, claro, este año no es el equipo que fue hace un par de años que ganaba todo. Gana, pero en un momento determinado le puedes pillar. Entonces, esos puntos pueden ser primordiales. Sí, bueno. Si a uno les gana y, sin embargo, tú pierdes con el Barcelona, pues, ahí puede hacer un poco de árbitro. Sí, lo que pasa es que Barcelona son gente joven, tiene una filosofía de jugar muy rápida y, claro, te pilla un mal partido un día que no estás bien y ellos te hacen sangre. En eso te hacen sangre y es complicado competir con eso. Si tú tienes un buen día y estás compitiendo, estás defendiendo bien, como decimos, en ataque, pues, hay bastantes posibilidades de ganar. El problema es que cuando tienes un mal día y que la defensa no te sale, o un día que la portería no te pare, o tú en ataque estás atascado, ellos, la filosofía que tienen de correr, gente joven, fresca, pues, eso hace mucho daño. Y eso por eso, hay que tener en cuidado siempre al Barça, aunque sean más jóvenes, menos jóvenes, pues, hay que tenerles el respeto. El Barça suele ser un equipo de tanteadores grandes, ¿no? O sea, igual en defensa no se aplican tanto, ¿no? No, no se aplican tanto y en ataque, pues, a correr sin parar. Como el Barcelona, la filosofía que tiene con el primer equipo, de defender y correr, pues, lo mantiene desde categorías bases hasta arriba. Bueno, una cosa voy a hacer, ahora voy a hablar un poquito del Vidasoa B, que también tiene bastante mérito, un equipo recién subido, con, bueno, chavales muy jóvenes, ganó 34-20 al Baracaldo B. Bueno, se mantiene el quinto, y la verdad es que está haciendo una liga muy buena, lleva, si no me confundo, cinco partidos, sí, y entonces está manteniendo el tipo, vamos a decir, con equipos más veteranos. Pero también vienen jornadas, la próxima, el Goibar, juegan en el Goibar, séptimo contra sexto, pero hay un partido en esta categoría importantísimo, el Tolosa-Ibar. Se juegan el Tolosa, que va primero, con el Ibar, que va cuarto. Ahí también va a haber diferencias y, bueno, pues, van a empezar a marcarse entre ellos mismos. ¿Cómo ves tú, antes de que, cómo ves tú la base del Real Unión, perdón, del Vidasoa? Bueno, por desgracia, sí, coincidimos poco a verlo. A veces, cuando nosotros empezamos a entrenar, pues, los juveniles terminan, o cuando nosotros terminamos, pues, el segundo equipo. Quizá el que más he visto ha sido el segundo equipo. Y, bueno, como segundo equipo, lo que se pide es intentar, pues, cuando nosotros aportar los mayores jugadores posibles que nos puedan ayudar y, sobre todo, pues, mantener la clasificación, la categoría pre-nacional, porque, para dar el salto a la B, o, si, posiblemente, si hay suerte, estamos a eso, Val, pues, si tú compites en una liga más alta, pues, tienes jugadores... Hay jugadores entrenando con vosotros, ¿no? Bueno, a veces ha venido alguna vez algún jugador a entrenar con nosotros, a ayudarnos, y eso, la verdad, que es importante. Y, para nosotros, el entreno nos lo hace más fácil, digamos, porque podemos hacer un entreno más completo. Pero, sí que es verdad que, lo han comentado varios compañeros tíos que han venido aquí, los entrenamientos del VidaSol este año son muy potentes, muy fuertes, porque este año, prácticamente, entrenáis los 14-15. Otros años, pues, por temas laborales, por temas de otras cosas... Bueno, Fernando supo que quería tener jugadores aquí, jugadores que vinieran a entrenar cada día para poder hacer entrenos competitivos. Pero, desde el VidaSol, entrenamientos de mayor calidad que hace dos años. Sí, sí, hombre, cambia mucho el... ¿Algún compañero te ha comentado que los entrenamientos... No, no, no me han comentado, por lo que yo sé de toda la vida, no es lo mismo entrenar con 11 o 12, que no puedes hacer un entreno, igual, con las mismas condiciones, que entrenar con 15 personas. Con 15 personas la variedad es mucho, y la calidad también... La calidad aumenta, y luego, pues, es como todo, lo que tú entrenas es lo que se ve el sábado, es lo que se plasma en el partido. Entrando un poquito, diría que en lo que es tu vida privada, un poquito, ¿eh? Si me entiendes, ya no vamos a tocar temas de esto. Pero sí que nos gusta saber, y a la gente le gusta saber, qué hace un jugador de balón mano cuando ha terminado, digamos, su jornada. O sea, bueno, miento, no se puede ser... O sea, entrenáis a las 6 y media o a las 7 de la tarde, pero me gustaría saber qué es lo que hace un jugador de balón mano desde por la mañana, o sea, cómo ocupa su tiempo, si... Bueno, pues, como antes he dicho, pues, me despierto, intento siempre despertármelo antes posible. Ahora he empezado a cursar unos estudios nuevos para hacer asistente técnico de emergencias sanitarias, lo que es conductor de ambulancias. ¿Ambulancias, y esto? Sí, porque luego, después del balón mano, hay que tener una vida laboral, pues, el balón mano, por suerte, por desgracia, no dura toda la vida. Y, bueno, intento las mañanas, pues, las mañanas que no tenemos entreno, pues, estar estudiando, estoy estudiando a distancia esto, y luego los entrenados, hay dos días a la semana que tenemos entreno mañana y tarde, pues, vamos al gimnasio, luego tocamos un poco de balón, y luego, pues, a los mediodías aprovecho, pues, si tengo más o menos tiempo, pues, me gusta cocinar, intento preparar, pues, ya durante toda la semana, cocinarme algo, ponerlo al congelador, me voy a hacer la compra, pues, luego miras un poco la tele, estás ahí, digamos... ¿Cine, cine? Sí, el cine, sí, me gusta ir mucho al cine, sobre todo, pues, aprovecho cuando viene la pareja, pues, pues, ir al cine es una cosa que llevamos toda la vida haciendo, pues, me gusta que cuando viene, pues, siempre ese día de cine... ¿Y qué deportes te gustan? A mí me gustan mucho los deportes, a mí, mi deporte, yo siempre he dicho, soy un jugador de fútbol frustrado, ¿eh? Eres al fútbol, el gobierno a tope. Sí, soy un fútbol del Barça, del Barça... Ahora tenéis ahí, ya eres tu ley. Sí, sí, sí. Habéis mandado a Leibar, habéis mandado un jugador muy bueno, ¿sí? Escalante, ese jugó en el Leibar, en el Córdoba. Ah, un... Pero está jugando... Está en el segundo equipo del... No, no, está jugando en el Leibar en primera, por eso te digo, lo que me acordaba era del Barça B. No, era del Córdoba, del Córdoba. Ah, bueno, bueno. Sí, sí. Pues sí, futbolero, pues... Y es el colegio, ya tope, y ejerces, ejerces. Sí, aparte que siempre Fernando, ya cuando los días de Champions, estamos ahí, que terminamos de entrenar... No, y me dice, el problema que tienes es que no me gusta el fútbol, y yo siempre estoy ahí pinchando, va, que yo... Oye, hoy es día de Champions, y ya me estoy... Ya cuando... Ha pitado ya al final, ya casi me estoy duchando para irme a ver el... Lo vives. Y luego, pues por la tarde, pues descansar un poco, aprovecho otra vez para estudiar algo más, también me gusta mucho jugar a videoconsola, tengo en casa... una play. Que juego a play, también le dedico mis horas ahí, de... de... de trabajo, la de vuelta, y la de vuelta, y al fútbol, y al tenis, también a play. Y en tu posición, ¿a quién te gustaría parecerte? ¿Cómo? ¿Tú juegas de central? Pues a qué central admiras más tú? Ah, yo de toda la vida, pues, Balintu fue mi referente. Bueno, empezó, la verdad, es decir, si un jugador, pues Richardson, porque me gustaba mucho cómo atacaba y encima cómo defendía. Yo siempre, pues como jugador, como central que he sido, nunca he defendido y me daba esa envidia de decir, guau, qué completo que es este jugador que defiende y cómo defiende y cómo atacaba. ¿Y ahora te toca defender? Sí, hacía tiempo que no defendía, hacía ya tres años que no defendía. Y era algo que, sobre todo, cuando yo hablé con Fernando en verano, pues, me dijo lo que quería, quería que este año los centrales defendieran y subir el contraataque, y era algo más, un punto que decía, voy a probarlo otra vez porque me gusta mucho. Era una calidad que tenía y me sentía poco explotado en ese sentido por las características del equipo donde jugaba y tenía ganas de volver. Aparte que un central también a veces necesita entrar en el partido, a veces no consigues entrar en el partido porque estás atacando, defendiendo y no consigues. Y si tú estás defendiendo, pues corres más, entras dentro del partido y puedes conectar mejor para llegar al final mejor. ¿Qué tiene que tener un jugador de balonmano para defender bien? O sea... Ser inteligente primero. Primero ser inteligente. Yo creo que con la inteligencia del balonmano puedes hacer mucho. Y luego, pues, un físico, pues, a ver, una persona como yo que mide 1,76 no puede defender en todos lados. Pero se ha visto jugadores que con un buen físico, unas buenas piernas y con muy buena cabeza, saber analizando lo que tú tienes delante y cómo después aplicarlo, pues es muy importante. Perdón, te definirías como un buen pintador. Sí. Es una de las cosas que más te gusta. Es una de las cosas que más me ha llamado la atención de ti. Sí, yo empecé, digamos, en el balonmano siempre los primeros años, sobre todo, el entrenador me decía es que tienes que pintar. ¿Tú has jugado con el cesto? No. Porque esas cintas son muy titulares. yo siempre he sido pintador y no, pero luego también como que los entrenadores solo veían que podía pintar y gracias, yo creo un poco, cuando llegué a Benidorm, Fernando La Torre me inculcó otro tipo de balonmano que intenté combinar con el pintar y pensar. En el balonmano también y como central hay que pensar y hay que hacer jugar a los demás, hay que saber contar, en cada momento encontrar lo mejor que pueda hacer el equipo y cómo hacer gol. Y yo creo que intenté jugar un poco con las dos cosas, el momento de pintar, tienes tu momento de pintar, la defensa ahora está mejor, visualizar lo que tienes delante y el momento, como decíamos, pues ahora, pues hundo un poco al defensor para que Cristian pueda tirar. O sea, el central es el que, desde tu punto de vista, es el que lee el partido. Claro, tiene que leer el partido. Totalmente y es el que... Es el que repartiza el juego, ¿no? Sí, 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 repartir y tanto como el entrenador lo que... Organización del ataque. El que manda es el entrenador, el que dice las jugadas es el entrenador, pero luego tú y con el entrenador, aparte que cuando tú tienes mucha comunicación con el entrenador, pues visualizas y dices, por aquí podemos hacer más daño pues con esta jugada, pues por ahí tienes que estar pensando y jugando a la vez, sobre todo. ¿Cómo ves a jugadores jovencitos, jovencitos como Cowley, como Cabero? Pues... Porque yo lo digo casi todos los días, pero Cabero estando muy bueno, buen nivel, Vázquez está... Para mí ha subido una barbaridad, pero... Mi ejército derecho es Cowley ahora mismo, pues... Porque le he visto cosas que hacía tiempo que no veía, ¿no? Sí, yo creo que los jóvenes lo que tienen que hacer es lo que están haciendo ahora. Jugar, jugar minutos, disfrutar de esos minutos y... y seguir así, no hay más, y seguir madurando como jugadores y sobre todo el consejo que les pueda dar es que escuchen y aprendan. Eso es lo mejor que pueden hacer, escuchar, aprender y entrenar y disfrutar de... sobre todo ellos de este año, pues... que tanto ellos nos ayudan como nosotros a ellos, intentar... ¿Hay algún jugador que, por ejemplo, dé el que más consejos, el que más... por veteranía o por... Yago, quizá, pues por la veteranía que tiene, por los equipos y por la trayectoria que ha hecho, pues... la verdad que nos aporta mucho. Aparte, con Yago y yo vemos el balón mano también una manera, pues, muy igual y ahí nos entendemos un poco, pues intentamos organizar un poco más, digamos, dentro de... entre... El entrenador es el que entrena, pero luego en el partido o los entrenos, pues hay pequeños momentos, pues... que tú lo hablas con el jugador, que ahí el entrenador tampoco puede hacer. Oye, cuando yo esté en ese punto, pues me gustaría que vinieras por detrás, ¿sabes? Esos pequeños momentos, pues entre los jugadores es... es nuestro momento. ¿Qué... eh... ¿Qué conoces un poquito del entorno de Irún, Fuente Arrabía? Te han enseñado cosas, eh... no has tenido todavía tiempo de tal... gastronómicamente te han... gastro... algún sitio tan recomendado... me has recomendado sitios, pero tampoco no soy una persona que sale mucho de... O sea, soy una persona bastante casera, me gusta estar en casa, no tengo problema, yo podría estar ahí en mi casa, tranquilamente, como ya te he dicho, con mi play, mis películas, mis series y todo, también a uno le gusta salir, pues de ver, he visto poquito, no te voy a engañar, tengo que ver mucho más, vino la pareja este fin de semana, así que... Tiene que venir, la pareja para... La madre también cuando viene, pues me pide, oye, pues vamos a Onda Arribia, no sé qué, pues es el momento que, pues yo salgo y hago que salgan también. Has dicho antes que cocinas, ¿cuáles son los platos que más te gustan? Yo, mi especialidad, la tortilla de patata, aparte que me salen, me salen fenomenal, lo digo, lo digo, sí, porque... Te lo van a tomar, te lo van a tomar, te lo van a exigir el libro. Aún debo una comilona por mi cumpleaños que fue, aún la debo, así que voy a hacer... Te lo van a recordar. Aparte que, digo que me salen bien porque siempre cuando voy a casa, tengo amigos ahí en Barcelona, me obligan cuando voy a ir a hacer tortillas, hacer tortillas de patatas. Ahora, por ejemplo, si me voy a Avenidor el día, el fin de semana, es el libre que tenemos, ya me han dicho, tienes que ir a hacer una tortilla de patatas, así que es mi especialidad número una. Bueno, Didac, tenemos que terminar, ya se nos ha pasado el tiempo, yo no sé qué pasa con la maestra, con todos los, con todos tus compañeros y contigo que se nos pasa el tiempo volando. El tiempo se pasa volando. Miguel, tienes medio minuto para despedirte y... Simplemente decirle que, bueno, que es la línea que lleváis, es buenísima, que, bueno, que lo estáis haciendo muy bien, y que sigáis así, y que la verdad es que estáis dando mucha alegría, y que el Vidasua cada vez está, he llamado a, bueno, a estar ahí arriba, o por lo menos intentarlo, que es lo que estáis haciendo, y que desde luego me alegro muchísimo, porque se ven las caras del año pasado a este, pues la gente sale con una cara de satisfacción, y además diciendo, buh, esto, podían haber, y no, han ganado por, de menos, pero porque han querido, si no, se hubieran lanzado, entonces, eso es muy importante, es la afición, y la afición, seguro que os va a responder. Y la necesitábamos, la afición, es otro jugador, Me voy a preguntarte, a ver, cómo ves el ambiente Artalecu, pues me encanta, 1500 personas en un partido de B, yo, me encanta, visto desde fuera, yo creo que el, el club está haciendo un esfuerzo, y además lo está haciendo un trabajo muy bueno en ese sentido, tanto el tema de la mascota, los pitch, el descanso esta vez, que se hizo, que iban a empezar unas movillas, que se hizo algo, los bollos, que los ríos hay, todo eso, bueno, pues tú, hace que el aficionado, aparte de intentar ver, intentamos darle un buen balón mano, que también venga a ver a un espectáculo, que es lo que se tiene que tratar, Irún como, como ciudad que es, tenemos que intentar que se volve con el balón mano, porque es que nos va a ayudar, tiene que ser eso, cada partido intentar que sea, vamos, un, una comunión entre la gente y nosotros, y que para el equipo rival sea, joder, es que no escuchamos nada, que griten, no sé qué, y sobre todo apoyar cuando metemos gol, o una buena defensa, que se note ahí, eso para nosotros nos va a ayudar, y nos lo hará mucho más fácil. Nada, hasta la próxima, un placer, agur. ¡Batemos unidos, un de mil a son, así lo traemos, un de mil a son, y de orgulloso, y de nuestra millón! Restaurante Mariño, especialidades gallegas, pulpo, empanada, lacón asado, lacón cocido, cocido gallego los domingos, churrasco, chuletón vasco y gallego, ribeiro, albariño, y cinto glorioso de Santa María, también queimada gallega, restaurante Mariño, más de 30 años, encendiendo cada día los fogones, para ofrecer calidad y frescura. En la calle San Pedro 3 de Irún, tienes carne de primera calidad, ¿dónde? Pues en carnicería, charcutería Pedro Barrutia. Sorprende a tus invitados, con carne selecta del país, además tenemos productos, precocinados y cocinados, recuérdalo, en una buena mesa, no puede faltar la mejor carne, la carne de carnicería, charcutería Pedro Barrutia. Estamos en Irún, en calle San Pedro 3. En Irún disfruta de buena gastronomía, en el restaurante Zura. Tu reunión familiar de negocios, tus bautizos, celébralos en el Zura. Disponemos de comedor reservado, para 40-50 personas. En Zura, cocinamos con productos frescos, de primera calidad, traídos a diario, de mercados de la comarca del Vidasoa. Menú diario y menús para grupos, también de fin de semana. Carta de entre 30 y 35 euros, en el Zura. Y para tomar algo, no te olvides, de nuestra terraza exterior peatonal, con parque infantil. Tu restaurante se llama Zura. Estamos en Irún. El ambiente en Irún está en el Bar Mari, en calle Fueros, número 7 bajo. Tómate un café en nuestra amplia terraza, o prueba nuestros pinchos y platos combinados. Tenemos amplia variedad en bocadillos horneados, 34 bocatas diferentes, todos riquísimos. Y si te va la marcha por las noches, el mejor ambiente está en el Bar Mari, en calle Fueros 7. Aupairún. Pon tu casa a punto con Colón Menaje Denda. Utensilios de cocina, portaalimentos, coctelería, repostería, tenemos de todo, y de primera calidad. De la tradición a la modernidad. Todo lo que necesitas para tu cocina. Colón Menaje Denda. Trabajando para Irún desde 1962. Colón Menaje Denda, en calle Onda Riría 4. En Irún, en la calle Onda Riría, frente a la Cruz Roja Bordados Tobías. Bordamos ropa de hogar, ropa de trabajo, chapelas, ropa infantil, ropas de colegio. Además, confección y arreglos a precios muy económicos. Y próximamente, Bordados Tobías ofrecerá clases de corte y confección. Bordados Tobías, en Irún, en la calle Onda Riría. En Centro Dana Centro A, nos hemos unificado en el local de la Plaza Arbium. Ofrecemos atención individual, en masaje, estética natural, reiki, limpiezas energéticas y regresiones. Actividades grupales como yoga, meditación, cursos de reiki, y otros talleres relacionados con el crecimiento personal. Centro Dana Centro A, un espacio para la introspección y la evolución del ser. Izaga Dental, junto al canal de Dumboa, nuevas instalaciones, aparatología de última generación en rayos X, y las más innovadoras técnicas dentales. Estética Dental, implantología, prótesis dentales, ortodoncia, todas las especialidades de odontología en la misma clínica. Izaga Dental apoya el deporte en la comarca del Vidasoa, y ofrece un 10% de descuento a los socios del Vidasoa y Real Unión. No olvide la importancia de una boca sana. Llámenos y le haremos para su tranquilidad una revisión y presupuesto totalmente gratuitos. Izaga Dental, su clínica de confianza desde hace 20 años.